¡Gracias, Gastón! Al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires O sea, no va a depender más del Poder Ejecutivo Nacional ¿Qué es lo que está pasando en la calle? En las comisarías, en los barrios Gastón es especialista en el tema de seguridad Y además tiene un portal ¿Cómo se llama el portal, Gastón? Es un blog, se llama Policiales Ahora Y bueno, cualquiera que quiera ingresar Puede hacerlo a Policiales Ahora, todo junto .blogspot.es ¿Y qué se cuenta en la calle? ¿Qué está pasando? Básicamente, bueno, básicamente estamos hablando De traspaso de más de 19.000 Policías federales que se suman a ¿Más de 19.000? Sí, que se suman a 6.300 de la Policía Metropolitana Para redondear algo así como 25.800 efectivos ¿Estos que ya están? ¿Y los que van a salir de la Academia? ¿Y los que van saliendo de la Academia? Sí, bueno, obviamente por año vos tenés Un promedio de 500, 600 Efectivos que van a ir saliendo De lo que es el Instituto de Seguridad Pública Que maneja la ciudad Porque ya la escuela de cadetes De oficiales y suboficiales Ya van a formar parte de lo que es La Policía Federal no traspasada Entonces tenemos 25.800 efectivos Que van a quedar a cargo de la ciudad No solo de las 54 comisarías Sino también de otros De otras divisiones Como robos y hurtos Algunas de investigaciones O sea, otras divisiones también Investigaciones, robos y hurtos De policía científica una parte también Porque imaginate que Las actuaciones que tengan que hacer Las comisarías y la policía de la ciudad Ante un robo Ante un homicidio Tiene que tener gente Claro Bueno, pero eso es menor, digamos Pero lo que hay que tener en cuenta Que son todos operativos O sea, se queda con 25.800 efectivos Puro y exclusivamente operativos ¿Eso qué quiere decir operativos? ¿Qué quiere decir? Que son todos, digamos, de seguridad No hay ningún administrativo No hay médicos Porque la Federación Nacional Se queda con algo así como 24.000 efectivos De los cuales vos tenés médicos Músicos Furrieles Claro Que son, llamémosle administrativos Y personal médico El hospital de la policía Tan conocido en... El Churruca El Churruca ¿Qué va a pasar? No, no, va a quedar Va a ser por el momento Lo que dicen va a ser Va a compartirse, digamos El Churruca no van a poder usar Los traspasados Y los no los traspasados Si quieren optar por una... No lo quieren usar Va a haber una prepaga Ah, sí Lo que pasa es que hay un Hay un dicho entre policías Que dice que En el Churruca Si entras con una herida de balas Digamos, al borde de la muerte Seguro te salvás Pero te vas a operar De un dolor en la pierna Y te morís Eso es un axioma De los mismos policías Casos graves, sí Exacto El caso de Debes Ha pasado con varios Que, bueno, están en juicio ¿Hay mucha bronca con el traspaso? Lo concreto es que hay bronca Quizás porque no Los policías Sobre todo los suboficiales Entienden que No se los consultó Esto viene de hace tiempo Digamos, la policía federal Hace mucho tiempo Cree que es un ente autárquico El gobierno anterior Bajó línea Haciéndoles entender O al menos Explicándoles que Ellos tienen un Digamos, un Un jefe político Claro No es un organismo Independiente Pero bueno Digamos, sigue Sigue esa famosa Ese famoso pensamiento Desde antaño ¿No? En el cual el Ministro del Interior De turno Hablaba con el jefe Arreglaban todo Entre ellos Y nada Y hacían y deshacían A gusto Los efectivos Y hay bronca Porque entienden Que no se los consultó Porque entienden Que ellos son Policías federales Y no municipales Hay muchos Que vienen de carrera Abuelo Bisabuelo Padre En la federal Y van más allá De lo que es la plata ¿No? Digamos, de lo que puedan Pagarles mucho más O no En la nueva fuerza Lo concreto Es que vos traspasaste 54 comisarías Todo como viene Y, digamos La ciudad Yo digo que Se importó Un problema Porque hay Muchos Hay que hacer Un laburo fino Hay muchos Comisarios denunciados Muchos efectivos Sospechados Las famosas Cajas negras Que ya Se han denunciado Que el legislador Gustavo Vera También ha denunciado Y eso Se trajo todo Para la ciudad Un filtro A diferencia De María Eugenia Vidal La gobernadora De la provincia Que está pidiendo Declaraciones juradas Por lo menos Se la ve mediáticamente No sé si en los hechos Se la ve como Queriendo dar una pelea Más fuerte Con la corrupción Y demás Esto en la ciudad No se ha visto No, por ahora No hay nada De hecho Tiene un jefe de seguridad Muy cuestionado Tiene tres denuncias Una se tramita Ante el juzgado De Casanelo Hay otra Por el presunto Encubrimiento De un barrabrado De boca Que hace una semana Fue detenido Porque formaba parte De una banda Extorsiva De secuestro Sí, aparte Imaginate Cuando en su momento La que era Ministra Daniel Agarré Denunció a varios comisarios Subcomisarios Y otros efectivos Por cohecho O sea, por coima Cuando se analizó Sus declaraciones juradas Te cuento rápidamente Que había un comisario Que te había comprado Una casa en Cariló En el año 2007 Por el módico precio De 60 mil pesos 60 mil pesos Muy barata La compró El tema es que también El detalle La compró un primero de enero O sea, evidentemente Había gente que tenía Gana de venderla rápido Y abusó del año nuevo Para venderla Después También otro efectivo Compró un auto Un primero de enero de 2008 Y cuando Digamos, van haciendo la suma ¿No? Van tratando de justificar Su patrimonio Y cuando les queda Dando vuelta 50 mil 60 mil pesos Apelaban a donación De vecinos Así que los vecinos Se ve que Les sobraba la La famosa asociación De amigos de la comisaría Sí, o vecinos Que les sobraba la plata Evidentemente Y van y se la regalan Se la regalan a ellos Claro Entonces todos esos detalles Se generó Se importó un problema Entonces Sí, sí Se importó un problema Desde ese punto de vista Porque hay que depurar A las fuerzas Sobre todo ¿Qué es la metropolitana? Corregime No recuerdo Bueno, obviamente El fino palacio Fue un escándalo Porque después terminó Detenido y demás Pero, digamos Se ven casos Sí hay casos De gatillo fácil Dentro de la metropolitana Hubo Creo que llegaron A 10, 11, 12 Casos de gatillo fácil Pero no se lo ve Tan ligado A lo que es La operatoria De corrupción O de tejido De corrupción Ahora tenemos Varios comisarios Por eficaz de campaña Investigado Uno sigue Villarruel Sigue prófugo ¿No? Perfecto ¿Cómo ves En la metropolitana Eso? Bueno Rápidamente Te cuento Que la metropolitana Cuando se inició Se inició Con policías Seccioneros De la federal De la provincia Y otras fuerzas Pero no manejaban Las cajas negras Que daban cargo De la federal Y las comisarías Entonces no había Corrupción Porque no había Forma de manejar El dinero Pero bueno Esperemos Confiemos en que puedan Hacer una depuración Importante Ahora me hace acordar Lo que decís A las adicionales Porque lo que dicen Los funcionarios políticos Ya no lo van a manejar La policía Pero lo van a manejar Un funcionario político Esperemos que Haya una depuración Importante Y que se hagan las cosas Bien para todos Los porteños Por lo menos Ya está sonando De fondo Sky Que es la cortina De salida De la verdad 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 De la verdad